Bebe tiburón chu 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 Bebe tiburón Mami tiburón chu 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 Abuela tiburón chu 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 vuela tiburón, chu 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 chu, vuela tiburón nada rapido, chu chu chu, nada rapido, chu chu chu, nada rapido Por fin a casa ya Bebe tiburón, mami tiburón, papi tiburón Abera tiburón, abuelo tiburón Felices tiburones, familia tiburón Muy felices Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gol hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias por ver el video